En este caso hablábamos recién de una jovencita, ahora vamos a ir a hablar de una abuela. Es un Kaani que en lo particular me gusta mucho. Se llama Abuela India. Espero que les guste. Podemos ir haciendo palmas como para ir levantando. No, por el nombre del río y de ángel del amatel, que la abuela está ciega y ya no quiere más. Depende el derecho de pensar que es su raza, al olor de las flores, hoy salió a bonafiar. No, no le digan que ha vuelto el último paisano, que el guanaco se ha ido y ya no puso el mar. En la tarde destiñe, toda sangre en el cielo, y en la flama del salce, hoy se ha puesto a llorar. No, no le pidan que cante. No, no le pidan que cuente. No, no le pidan que cuente. Sol, lo que alumbras de adentro, de tal manera buena, déjala que amanezca en esta intensidad. Pon las manos al viento y los pies en el río, y a la luz de sus ojos, hoy se ha puesto a levantar. Con la huella avanzada, la roquilla del viento, y la sombra del piño, que es el moironal. Y una hereda de lujo, más blanca que la nieve, al fogón de la buena, ha matado a batear. No, no le pidan que cante, no, no le pidan que encuentre, como cayó su raza, como puñó su gente, que la buena está ciega y ya no quiere más, déjala que se vaya de apocito no más. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias!